Dos jóvenes perdieron la vida al impactarse de frente en el vehículo donde viajaban contra una camioneta en una curva de la carretera Río Verde-San Siro de Acosta a la altura de la Comunidad de Plazuela el sábado por la tarde. Los fallecidos fueron identificados como Rafael Prieto de 32 años y Fernando Gobea de 21, ambos con domicilio en la Comunidad de Plazuela, municipio de Río Verde, quienes murieron en el acto debido al fuerte impacto, dejando a un joven más lesionado de nombre Sergio Gobea, que fue trasladado por Cruz Roja al Hospital General de Río Verde. La otra camioneta involucrada cargaba con alimento para ganado y era conducida sobre esa carretera Federal 69 por el señor Miguel Verdusco, originario del rancho Codornices, municipio de San Siro de Acosta. Don Miguel dijo que circulaba sobre su carril y al salir de la curva proveniente de Río Verde, observó a toda velocidad el auto CID color plata con placas de Puebla y no pudo frenar para evitar el choque. Por la forma en cómo quedaron los vehículos, se apreciaba que el auto de los fallecidos invadió carril en una curva ascendente y se impactaron de frente. Todo ocurrió a un kilómetro de la Comunidad de Plazuela, de donde se eran originarias las víctimas. Cabe destacar que al momento de rescatar a los cuerpos, en la bolsa del pantalón del conductor fallecido, localizaron una arma de fuego calibre 22 que fue consignada a las autoridades ministeriales. El accidente causó un terrible impacto moral en las personas de esta comunidad, quienes acudieron a observar los hechos y llorar a sus jóvenes muertos, quienes regresaban de dejar un pedido de tortillas de una comunidad cercana. Con imágenes de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Sález.